Bueno, a continuación vamos a platicar vía telefónica con la licenciada Luz Estela Castro y es integrante de la judicatura estatal. La verdad es que su nombre en los últimos días ha estado envuelto en media, en medio de la polémica, de la crítica y la verdad, pues, la han crucificado por una serie de mensajes que vía WhatsApp se han dado a conocer, han trascendido públicamente, supuestamente comunicaciones de ella con un agente del Ministerio Público, otro con una diputada del Congreso del Estado de Chihuahua, a uno le hacía algunas observaciones de consignar asuntos, de darle vista a un juez penal, a la diputada le hacía ciertos reclamos de índole en cuanto a la manifestación pública de uno de los funcionarios del gobierno del Estado, específicamente de Víctor Quintana, en fin, una serie de polémica, pero lo cierto, lo cierto es que las cosas no son como las han trascendido algunos medios de comunicación y por eso le hemos pedido a la licenciada Luz Estela Castro que nos permita platicar vía telefónica para que ella nos precise y nos diga qué fue lo que realmente sucedió, qué está pasando. Licenciada, muchas gracias por recibir esta llamada telefónica de ABC Noticias. Don Sergio Valles, pues, muchas gracias a usted por permitirme transmitir a partir de un medio tan objetivo como el suyo y efectivamente estamos enfrentando una campaña de lichamiento mediático por algunos medios de comunicación en donde actores como Omar Bazán, del presidente del PRI, ha solicitado de investigación algunas barras y colegios de abogados y bueno, pues obviamente lo que hoy se da a conocer es que el WhatsApp es donde se establece presuntamente una comunicación que se da entre un ministerio público y yo, es absolutamente falsa. Cuando yo advertí que estaba circulando, de inmediato directamente me entrevisté con el fiscal general, el maestro Petitio, y le pedí que hiciera una investigación. Este la hizo, el licenciado Jiménez, el fiscal de la zona centro, quien estuvo a cargo de eso, y por medio de la policía cibernética pudieron detectar el nombre de las personas que están atrás de esta campaña mediática, y en especial quienes crearon este WhatsApp paso, que busca desde luego, a mi criterio, denostar el trabajo que estoy realizando al frente del Consejo de la Judicatura. Como ustedes saben, se han hecho grandes adelantes desde que llegó al Consejo de la Judicatura, y los otros consejeros y yo, pues hemos tenido un trabajo importante de avance, de asepsia, de trabajo continuo, y bueno, pues eso es lo que fundamentalmente está atrás de toda esta campaña mediática del licorio. Licenciada, seguramente por la cuestión de la secrecía, de la investigación, no podemos tener la identidad de quienes han actuado de esta manera, pero quizás pudiéramos conocer cuál es la intención, por qué suplantar su identidad a través de un número telefónico para realizar este tipo de manifestaciones, pues que van muy en contra de la ética y de su trayectoria. Bueno, pues obviamente, como luego dicen, se dice coloquialmente, estoy pisando bastantes callos, ¿no? Y he concitado muchísima animalversión en el trabajo que hago, coayuvando pues en el tema de evitarle corrupción y sancionar los actos de corrupción, y buscan desacreditar mi nombre, y buscan exhibirme como una persona autoritaria que llego y gestoando los dedos a los jueces y jueces. Y esto es absolutamente una mentira. Los propios funcionarios y funcionarias públicas dentro del Poder Judicial son testimonios de que eso no es metido, no me corresponde, yo no puedo de ninguna manera, ni me toca, como consejera, dar instrucciones ni a un juez, ni a una jueza, ni magistrado, magistrado, de que resuelvan de tal o cual manera. Eso no lo voy a hacer, no me toca, y no lo estoy haciendo, pero sin embargo, dentro del Consejo de la Judicatura, este es un ente que es colegiado, ahí sí estamos viendo pues los actos presumibles de corrupción, y les estamos dando trámites a las quejas, entonces me parece que tiene que ver con todo mi trabajo desde el Poder Judicial, que hay esta campaña para denostarme. ¿Tiene usted conocimiento de que ya la identidad de aquellas personas que falsearon la cuenta de WhatsApp, están plenamente identificadas y ubicadas? Sí, por supuesto, conozco los nombres de las personas, y tengo el informe completo, tuve acceso a la expediente y ahí están los nombres de las personas, fue fácilmente identificable, pero obviamente en un inicio me decían que por qué no salía a decir que esto era falso, y pues yo quería primero que estuviera, yo desde luego siempre supe que era falso, ¿no? Pues yo nunca hice este WhatsApp, pero me interesaba mucho tener ya un dictamen científico de la Fiscalía para entonces poder salir con estos elementos, por lo pronto me voy a reservar el nombre de ellos, porque bueno, y de ellas, porque requiero que hasta que se termine, se concluya, pues para que se proceda penalmente. Ahora, hay que destacar una situación que se dio, medios de comunicación, algunos medios de comunicación insistieron mucho en la actitud negativa, aprovecharon esta situación también para descalificarla a usted, y bueno, y continuar con el golpeteo a las autoridades del gobierno del estado de Chihuahua y a ustedes que como integrantes de la sociedad civil, han tenido la oportunidad de estar en estos puestos. Sí, claro, desde luego, no nos perdonen que en la Alianza Ciudadana por Chihuahua hayamos consultado esfuerzos para tener un gobierno transparente, etcétera, y hemos sido, si usted ve, pues dos veces, hiciéramos una como investigación de todos los medios, a partir de que yo llegué a estar ahí, pues realmente creo que soy una de las funcionarias mujeres que ha sido golpeado mediáticamente por la mayoría de los medios. Y luego también esto pone en entredicho la falta de rigor profesional de muchos medios que simplemente, sin tener ningún elemento legítimo que confirmara la fuente real, el número, su persona, pues a grandes titulares, trascendieron la información con toda la crítica detrás de la noticia. Sí, pues eso es lo que habla también de qué pasa con los medios. Esto nos lleva a una reflexión profunda de, como usted lo señala, de qué calidad de medios estamos teniendo en Chihuahua, que son capaces de notar y además en tener realmente fuentes fidedignas que utilizan y que además se advierte que ese WhatsApp es totalmente falso, a simple vista de verlo, ¿no?, está ese hechizo. Sin embargo, pues quisieron darle vuelo, pues porque hay otros intereses atrás, ¿no? Todo, yo sabía que cuando llegaba la codicatura, pues obviamente no iba a ser fácil. Estoy asumiendo el costo, pero creo que estoy cumpliendo con mi papel y que estoy con el compromiso con la historia. Usted nos dice, estoy asumiendo el costo. Yo le pregunto, licenciada, ¿qué es lo que se está haciendo al interior de la judicatura que tenga molestos, enfadados y quieran este tipo de revanchas? Bueno, mire, desde luego que están las quejas que por tiempo habían estado ahí archivadas o que simplemente no hacían caso. bueno, ahora las estamos realmente investigando, que están ahorita al menos hay dos magistrados que están separados de su cargo por presuntos actos de corrupción y efectivamente vamos a continuar, pues, saneando el poder judicial para que podamos tener jueces y juezas, los justiciables de mayor calidad. estamos haciendo procesos muy transparentes, próximamente todos los jueces que están en el estado de manera provisional tendrán que pasar por un proceso de selección para que se queden las mejores personas. ¿Pedirá usted una disculpa pública o el derecho de réplica para que todas aquellas informaciones que la atacaban, todas aquellas columnas que la criticaban, pues, den un marcho, una marcha atrás en función del respeto a la honorabilidad? Pues, mire, lo que voy a hacer es ver qué estrategia usar, porque ahorita en mi calidad de funcionaria pública, integrante del Consejo de la Judicatura, pues, tengo que también platicar con los compañeros cuál sería la mejor, porque eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no?, que se vaya a lastimar la figura institucional del Consejo de la Judicatura tan noble, tan importante, y las cosas grandes que ha hecho hasta ahorita, y que eso se deje enabular. Pues, yo le agradezco mucho, licenciada, que haya... Gracias a usted. ...que haya aceptado esta llamada de ABC Noticias para explicarnos y comentarle a nuestro auditorio qué realmente estaba sucediendo. Si desea agregar algo más, licenciada. No, don Sergio Valles, pues, decirle que usted le reconozco a uno de los, por supuesto, medios de comunicación más valientes, pero también más honestos y con tanta honorabilidad, y para mí es siempre un placer estar en su programa. Muchas gracias. Le agradezco mucho sus palabras, muy amable. Hemos platicado con la licenciada Lucía Estela Castro, realmente, ¿qué ha sucedido después de que se hicieran públicos estos tipos supuestos? Ahora ya sabemos que son falsos los mensajes de la integrante de la judicatura a través a un ministerio público y a una diputada, y que fueron trascendidos descalificando, ah, es que lucha Castro, no cumple, ya lo habíamos dicho, forma parte de su actividad sin respeto al estado de legalidad, abusando de su relación con el gobernador, y bueno, pues, le echaron leña a un asunto cuando la verdad ha quedado perfectamente claro, que fue una estrategia para mentir, para descalificar, para engañar a los chihuahuenses. Qué bueno que ya las autoridades de la Fiscalía General del Estado pueden reclamar y ejercer las acciones penales en contra de todos aquellos que están actuando de manera ilícita. Continuamos. Fiscalía General del Estado de la Fiscalía